Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Zúñiga y estoy en esta ocasión con un joven guitarrista mexicano llamado Arturo Martínez Sanabria. Y quisiera empezar, Arturo, antes de dejarte el micrófono para que nos platiques un poquito más de quién eres tú. Hay este libro de Hans Sender, compositor que hizo, bueno, recopilaron algunos de sus ensayos, y en uno de sus capítulos empieza explicando una cosa muy interesante. Dice que en la tradición china, en la escritura del chino, del idioma chino, el símbolo que se utiliza para la palabra música tiene otro significado que también es el de gozo. Entonces la idea de esta entrevista, esta plática con Arturo es simplemente conocerlo a él, pero también que nos cuente cómo es el proceso que él utiliza, o que tú utilizas, para escuchar música. Entonces, Arturo, ya yo me callo y cuéntame, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo te presentas? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias Esteban por invitarme a hacer esta entrevista. Es de verdad un placer, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo, como Esteban viene a decir, soy Arturo Martínez. Yo soy estudiante de guitarra y composición de la Facultad de Música de la UNAM. Y actualmente, bueno, me encuentro aquí en Francia, porque estoy continuando mis estudios de guitarra precisamente en el Principado de Mónaco, por una beca que gané el año pasado y, bueno, me encuentro por aquí. Ese es el motivo. Yo conocí a Arturo a través de un ensamble. Cuéntanos, pues, todos los logros que has tenido, que han tenido en este cuarteto de guitarras. Sí, bueno, con Cuarteto Cuicani llevamos hace poco tiempo, hace aproximadamente dos años que se formó este cuarteto. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ofrecer bastantes conciertos el año pasado. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos concursos, de los cuales obtuvimos dos primeros lugares y un tercer lugar. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Y asimismo tuvimos la oportunidad de... Ganamos, en realidad, un lugar para tocar en un festival, precisamente aquí en Francia, en Belfort, en la ciudad de Belfort, en el Festival Internacional de Música Universitaria, del cual, bueno, se ofrecieron algunos conciertos en Belfort, tres conciertos, me parece, y además en la ciudad de París también. Claro, sí, sí, fue todo el año pasado, toda una mini temporada muy intensa, ¿no? Sí. Y este, bueno, todo esto es un poco más o menos para conocerte. En cinco minutos aquí te hicimos ahí una especie de radiografía musical. Y justo la pregunta o el tema principal de esta entrevista, ¿cómo es que, Arturo, cómo tú, Arturo, te aproximas a la música? A lo mejor empezaría preguntándote específicamente, ¿escuchas música? Más allá de la que tú tocas y de la que compones, ¿escuchas música? Sí, así es, además de la música que suelo hacer en la vida cotidiana. Me encanta la música folclórica de todos los países del mundo. La música folclórica para mí, tengo un acercamiento muy próximo, sobre todo con la música latinoamericana. Perdón que te interrumpa, por ejemplo, ¿en qué momento escuchas música? ¿Cuando comes, antes de dormirte o en qué momento? Sí, siempre que tengo a la menor oportunidad, escucho música. Sí, sí, sí. En todo momento que tengo oportunidad de hacerlo, lo hago. Ok. Siempre intento escuchar, puedo disfrutar tanto de escuchar una sinfonía de Beethoven. Ok. Como un son cubano, como rock, no sé, metal. Ok. Tengo dos preguntas más en este sentido. ¿Cuáles son los formatos que tú utilizas para escuchar música? Ahora ya tenemos cualquier cantidad, ¿no? Vinil, disco compacto, los soportes digitales, la computadora, usas o no audífonos. Eso me causa curiosidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escuchas? Sí, bueno, en realidad el 90% de los casos siempre es vía celular, vía internet, ya sea Spotify, sea YouTube. Son los medios principales donde escucho música. ¿Utilizas audífonos o con la bocinita que te propone el celular? Depende, disfruto de hacer de ambas formas, pero sobre todo con audífonos yo pensaría. Sí, sí, sí. Hago esta pregunta, digo, no es por ser quisquilloso, simplemente porque me parece que estamos en una época en la que la música que escuchamos muchas veces no se le hace justicia, sobre todo porque, bueno, los celulares pueden ser muy buenos, pero son pequeñas bocinitas que sacrifican un montón de frecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por eso te preguntaba si es audífonos o no. ¿Decides cuándo usar o no cuándo audífonos? Porque también está la otra parte en la que sabemos que el uso de los audífonos y el uso excesivo de audífonos hace daño, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad uso audífonos cuando voy en el transporte público o cuando estoy viajando, ¿no? En realidad es más como para intentar no molestar a los que están ahí, ¿no? Pero, por supuesto, yo prefiero no usarlos, pero es verdad que es lamentable porque sí se sacrifican muchísimas frecuencias y el audio a veces no siempre es el óptimo, ¿no? No se escucha todo. Y, bueno, un músico como tú has tocado, pues ya en Europa, ahorita vamos a hablar más adelante de justo lo que estás haciendo en estos momentos o lo que vas a estar haciendo en muchos estados de la República Mexicana, ¿no? Ya nos hablaste de los concursos que has ganado, tú mismo creas música. Tú mismo, algo que no dijimos es que tú mismo o con el cuarteto has interpretado tu propia música, ¿no? Así es. ¿De manera solista también? Como solista también, ¿no? Sí, sí, sí. La solista en un cuarteto. Ahora la siguiente pregunta es, ya nos dijiste qué tipo de música escuchas y en qué te fijas cuando escuchas, porque hablaste desde metal, un son, o, bueno, música folclórica de América Latina o música de la traducción europea, ¿no? Hablas de una sinfonía. O sea, ¿en qué te fijas? ¿Es lo mismo que te fijas cada vez que escuchas Beethoven que cuando escuchas un son veracruzano? Sí, probablemente sí. Sí, evidentemente hay cosas a estas alturas ya la sensación, trato de, intento, intento que la sensación pura del sonido provoque algo en mí, escuchar con atención y cuando algo evoca imágenes, evoca sensaciones, pues es aproximadamente en lo que me fijo. Ya otros tecnicismos, eso, hablando sin tecnicismos, porque en realidad, pues me fijo en qué instrumentos están utilizando, por ejemplo. Claro. La dotación, qué tipo de música es, escucho los ritmos, ¿no? Me gusta clasificar como, ah, esto es una danza de esto, esto es música de este país, esto es música de este país. Entonces, ay, mira, cómo utilizó el compositor los instrumentos, ¿no? Qué sonoridades creó, cómo logró evocar esto en mí, ¿no? Principalmente. Y, bueno, la intención de esta entrevista es para, la mayoría de las personas no tienen acceso a la música a través de oídos y de una formación como tú, ¿cierto? Entonces, hablas tú acerca de que la música, la escuchas, te evoca sentimientos, imágenes. Imágenes, emociones, sí, sin duda. Un ejemplo muy claro que probablemente podría ayudarles es en el cine, por ejemplo, cuando vemos una imagen y la relacionamos con alguna música que está sonando en ese momento. Si cambiamos esa música con la misma escena, la significación de la imagen cambia totalmente. Entonces, algo que podría recomendarles, sobre todo en música instrumental, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la música contemporánea, siento que ha tenido una aceptación casi total en el cine, porque relacionamos directamente la música con la imagen. Entonces, cuando escuchan música contemporánea, música instrumental, un buen ejercicio que podría ayudarles es evocar imágenes, historias personales, imaginen cosas, creen imágenes relacionadas con la música y eso probablemente puede ayudarles a tener una primera experiencia más profunda, más ayudar a desarrollar la sensibilidad. Eso es como un primer paso. Para seguir en este tema, acabamos de escuchar, hace rato pudimos estar con el ensamble Inter contemporáneo, escuchamos, estuvimos en el ensayo con Mantovani, su obra Cadenza, número uno. Tú y yo la descubrimos por primera vez. Entonces, esto que nos acabas de decir, lo viviste ahora hace ratito que lo estábamos escuchando, si es si puedes más o menos explicar qué imágenes, en qué momentos. Sí, en realidad, en esta ocasión y en este caso muy específico, al tener a la partitura al lado, frente a mí, al tener a la orquesta, pues lo primero que hice, sin duda, fue cómo utilizó el espacio, cómo utilizó los instrumentos, ¿no? Con acercarme un poco al compositor, que no lo conocía, el estilo, en realidad, en esta ocasión, más que imágenes, me dejé llevar como por la pureza del sonido. Las sensaciones que me daba, el simple hecho de escuchar, aquí entró este violín, aquí entró esta percusión tocando con tal ritmo, en realidad, me dejé llevar como qué sensación, qué emoción me evocaba eso. ¿Y qué emociones te evocó? ¿Qué sensaciones te puede evocar cualquier música? Porque, bueno, no solo es exclusivo de la obra que escuchamos hace rato, ¿no? Claro, es... ¿Qué nos puedas decir? A lo mejor algunas son muy personales, otras son a lo mejor muy estereotipadas, pero me gustaría que nos platicaras. Sí, es el peligro. Cuando uno intenta ponerle palabras a esa música que es tan compleja, a veces podemos caer en estereotipos, es el peligro. Pero sin duda es casi música ritual, yo pensaría música que evoca cosas pues muy, muy, muy abstractas, más... Muy, muy abstractas, llenas de... Hay todo en un mismo momento, hay muchísima energía, hay una especie de... ¿Cómo podemos explicarlo? Sí, muchísima energía, muchísima, este... Se siente una fuerza así interna de la obra que siempre va desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose. Tensión, que... Tensión. Tensión, miedo, alegría, que... ¿Te refieres a este tipo de sensaciones? Sí, probablemente. ¿Emociones más bien? Sí, sí, sí. Quizá en el principio es algo casi místico y después se convirtió en algo... Sí, hubo momentos violentos, hubo momentos así... Con mucha energía, mucha furia y momentos muy místicos al mismo tiempo. Cuando hablas de energía, hablas también de volumen o cuando se habla de energía, puedes tener un pasaje musical de mucha energía y de un volumen relativamente suave o piano, como decimos en música. En música, sí, también, también, por supuesto, había momentos virtuosos, muy, muy rápidos, que eran así, que en realidad estaban como muy, muy pianos, ¿no? Pero tenían una fuerza así que se iba desarrollando y desarrollando. Ahora me gustaría preguntarte, ¿tú qué le dirías a la gente que no es músico, obviamente, y que se sienta a escuchar una orquesta, un concierto de rock o de música folclórica? Claro, bueno, si en el concierto será el caso de que el intérprete explique un poco o que los escuchas ya vayan como... ya sepan a qué tipo de música van a escuchar, tengan como una idea. Siempre tener expectación con respecto a lo que van a escuchar ayuda muchísimo para poder contemplar y escuchar con mucha atención, entender mucho más lo que está pasando. Si no es el caso, les recomiendo muchísimo que se atrevan a vivir la experiencia de simplemente escuchar y dejarse llevar por lo que está pasando en el momento. Perdón, te interrumpo nada. Por ejemplo, si alguien está escuchando y se empieza a imaginar cosas y digamos que se está distrayendo, ¿qué le aconsejas a esa persona? Sí, claro, no, 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 en realidad yo muy personalmente no veo mal que se esté distrayendo en lo absoluto. Si se empieza a imaginar, si está dejándose llevar por la música, si está viviendo de esa manera una experiencia estética personal, está perfecto. No todos tenemos que ir a escuchar música con el objetivo de entender todo lo que está pasando en concreto, entender la forma, entender el estilo. Porque también eso es parte de escuchar música, sí, 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 es parte de la actividad tan humana que es escuchar música. Y por ejemplo, tú como intérprete, ¿qué le recomiendas a la gente cuando va a escuchar a alguien y le gusta lo que escucha? ¿Qué le sugieres que haga? Y también te preguntaría, ¿qué sugieres que haga cuando no le gusta lo que escucha? Sí, bueno, cuando le gusta, pues definitivamente los invitaría a profundizar un poco más, ¿no? Que buscaran un poco, hablaran un poco con el intérprete, que se acerquen con él, le pregunten, pues sí, le pregunten sus dudas, sus inquietudes, les hagan comentarios de por qué les gustó y de alguna manera acercarse un poco más a esa música. Si no les gustó, pues no pasa nada, hay música para todos momentos, música para cada persona. Sí, 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 en realidad. A ver, los comentarios son más que no me gustó, fue como, oye, esa música estaba bastante triste, deberías de tocar algo más alegre. Y entiendo su percepción, probablemente, sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente. Y en ese momento, bueno, eso ya es más una misión de los intérpretes por hacer una propuesta más atractiva desde el punto de vista escénico y desempeño en el escenario. Y, bueno, más allá de eso, hay veces que no, pues sí, no es muy... Está fuera de tu alcance, ¿no? O sea, digo, hay muchos elementos que participan también y cada par de oídos es un universo, ¿no? Así es. Y entonces, nada, no te molesta cuando la gente es honesta y te dice, oye, esta música o no la entendí o está, como tú dices, está muy triste o... ¿Es molesto para ti como intérprete? No, 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 en lo absoluto no, 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 para nada. Uno como intérprete, pues siempre tiene que intentar acercar lo más posible al escucha, al auditorio, explicarles un poco para que de esa manera sea atractiva la idea, para que entiendan el por qué, probablemente, lo que intentaba decir el compositor. Y si al final no les gustó, pues no es grave, ¿no? No pasa absolutamente nada. Si vas a un concierto y el no... y el mensaje probablemente del intérprete no fue lo suficientemente claro. Sí los invitaría siempre, siempre a hacer una búsqueda, a escuchar más música del compositor, a entender el por qué. ¿Qué quería decir? ¿Por qué la música es así? Si eso no extraña, ¿por qué era así? ¿No? Acercarse un poco más y probablemente que cobre otra significación totalmente diferente. Y uno puede empezar a valorar otras cosas que no vimos en el momento. Eso es muy importante. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Estás aquí en Europa? ¿Qué sigue más adelante? ¿Está el cuarteto Guigani? Porque sé que siguen activos ahí también. Que... eso, platícanos. Sí, por supuesto. Bueno, por ahora estoy por terminar este primer año en Europa. Y lo que sigue es terminar, hacer el diploma, terminar, hacer mi examen final para obtener el diploma. Hacer algunos conciertos todavía. De hecho, estoy terminando una gira, una pequeña gira de conciertos. El día de mañana voy a ofrecer un concierto en París, luego un concierto en el Principado de Mónaco y probablemente otro en París nuevamente. Y lo que sigue, pues... Y estuviste en otra ciudad que se llama Emburge, ¿no? Emburge, precisamente, sí, así es. Justamente, y pues preparar el regreso, llegar a México, titularme, trabajar con el cuarteto. O sea, allá estamos hablando de un proyecto, de una nueva propuesta de programa. Y pues lo que viene, a buscar un máster y a buscar hacer más estudios por aquí. Muy bien. Las personas que quisieran escuchar tu música o escuchar la música que tú haces, porque cabe señalar, Arturo no solamente interpreta la música que él escribe, sino toca música de diferentes épocas, de diferentes compositores, de diferentes regiones, ¿no? Actualmente, cuéntanos rápidamente, ahora sí, antes de terminar, el programa que estás presentando ahora en esta gira aquí en Europa. Sí, en realidad, para esta ocasión hice una selección de compositores mexicanos y franceses. Y la particularidad de todas las piezas que elegí es que todas nacieron en París. ¿Las obras nacieron en París? Sí, sí, todas las obras nacieron en París. Esa sería la particularidad de este programa. Ok. ¿Qué personajes franceses? Sí, ya decían Napoleón Coste, Oana, Mauricio Oana. ¿Tienes a Ponce del lado mexicano? Estoy tocando una obra tuya, por supuesto, Esteban. Ok. Y la última, entonces la gente que quiere escuchar, ya sea los videos que se están generando, la música que ya hiciste con el cuarteto de manera solista, u otras obras que otros guitarristas también están tocando tuyas, ¿no? Y otros músicos, porque tú haces música para guitarra y para otros instrumentos. ¿Dónde la pueden escuchar? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, por supuesto. Normalmente en Facebook. Pueden buscar mi nombre, Arturo Martínez Sanabria. En YouTube, de la misma manera, Arturo Martínez Sanabria. Y mi cuarteto, Cuarteto Cuicani, en Facebook también. Ok. Pues muchas gracias otra vez. Mucha suerte. Que Dios bendiga todos tus caminos que siguen aquí en Europa y después allá en América. Y bueno, si te gustó esta entrevista, si tienes preguntas en particular que te gustaría que hiciéramos a los invitados, a las y los invitados que estamos teniendo, por favor, deja tus comentarios. Y no dudes en ir a buscar el canal de YouTube de Arturo Martínez Sanabria, o buscarlo en Facebook o el canal también, el Facebook de Cuarteto Cuicani, las dos con K. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.